hoy nos encontramos en el centro de tucson arizona y esta noche en el night club zen se está celebrando halloween así que la gente ya estaba formada y lista para entrar mientras la gente está esperando entrar déjenme les enseño el night club donde vamos a tocar nosotros aquí en el área del sótano es donde tocan los grupos además aquí en el sótano puedes encontrar la barra como pueden ver las meseras también están disfrazadas por halloween y aquí es la pista de baile y antes de que llegue la gente empecé a armar mi instrumento primero empiezo con la base que es lo que va a detener los dos timbales después abro mi bolsita que es la que ayuda a proteger a mis timbales de golpes y de polvo primero empiezo con el timbal macho estos timbales son de la marca lp hizo una edición especial de tito puente después del macho viene el timbal hembra y por último mis campanas que es lo que le da vida a este tipo de música que toco ahora sí después del soundcheck empezaba a llegar la gente con sus disfraces y después de la nada se llenó el nightclub al 100% y la gente empezaba a bailar y la gente empezaba a bailar una vez que terminamos nuestro set nos subimos para arriba y todavía había demasiada gente esperando entrar al nightclub y ahora está todo el día de la tarde y ahora está todo para la tucson arizona hoy es una buena noche y ahora está todo ¡Veo! ¡Gracias! ¡Gracias!